Ha venido un par de veces por la Cámara, la verdad que tenemos un criterio serio, normal, correcto sobre esto, ¿no es cierto?, sobre Luis. Y bueno, todas las expectativas para poder trabajar siempre en el diálogo y haciéndole conocer cuáles son las asimetrías que realmente son necesarias para que Jujuy, y sobre todo el tabaco, como una actividad de economía regional, tengamos ciertas consideraciones que son necesarias que hoy por hoy sean consideradas por el gobierno nacional. Así que la mejor de las expectativas, y esperamos que esto sea así, sabemos que hay que construir. ¿Tuvieron algún contacto con las autoridades electas el pasado 27 de octubre, digo, a nivel presidente, tal vez a quien se menciona como jefe de gabinete, a Cafiero? Sí, evidentemente teníamos también que llevarle no solamente una carpeta con todos los problemas que tenemos, como tarifas, la cuestión de los precios, la cuestión de la competitividad, la cuestión de la imposibilidad de seguir teniendo inflación, no solo en pesos, sino también en dólares, como la padece el productor tabacalero, esto lo hicimos conocer a Cafiero, se le llevó una carpeta, se le entregó, tuvieron una atención esmerada realmente para con nosotros y esperemos que, como digo, es un diálogo que se debe construir, es un camino que se debe iniciar, pero en el mejor de los entendimientos para que busquemos el bien de todo, en lo mejor posible, para que tengamos una mejor calidad también de todo, sobre todo el sector tabacalero que no está bien en estos momentos por todas estas dificultades que le acabo de mencionar y que se le ha hecho conocer al doctor Fernández a través de Cafiero. ¡Gracias!